hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas bueno el nuevo paquete de estímulo económico es de 3.5 trillones de dólares habíamos hablado sobre ese tema de que la cantidad tenían que reducirla para que se pudiera hacer la aprobación bueno pues el tiempo nos va dando la razón así es que el nuevo paquete de estímulo económico va a ser aprobado señores fíjense rafael es con la ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en la bolsa de valores el palo bien fíjense señores ahora sí nuevo estímulo económico es de 3.5 trillones de dólares los demócratas fundamentales adoptaron una postura neutral este miércoles o sea en el día de hoy temprano sobre un nuevo acuerdo presupuestario de 3.5 trillones de dólares diciendo que necesitan revisar los detalles de un plan amplio para financiar el acceso amplificado al cuidado infantil preescolar y asequible y asequible beneficio de medicare asequible beneficio de medicare más amplio y programa destinado a acometir la pobreza y el cambio climático les repito ese pedazo ahí fíjense ellos están buscando un plan más amplio para financiar el acceso ampliado al cuidado infantil preescolar y beneficio asequible al medicare más amplio y programa destinado a combatir la pobreza y el cambio climático el líder de la mayoría en el senado choc chome y miembros del comité de presupuesto anunciaron el martes en la noche el convenio de 3.3 3.5 trillones de dólares el cual será usado para elaborar una resolución presupuestaria que estabiliza los parámetros de la legislación que contenga gran parte de la agenda legislativa del presidente joe biden le voy a explicar ahora le estoy primero tratando de llevar la cita los demócratas están empezando a usar el proceso conocido como reconciliación para pasar el paquete sin el soporte de los republicanos pero tendrán que mantener el total principalmente en la cámara del senado de 50 recuérdense que cámara harry es la 51 50 unidos para avanzar sobre todo en el senado fíjense señores ahora le voy a explicar porque normalmente esta cita yo se la como que le hago ahí un para papapapán yo le había dicho a ustedes en un tiempo atrás que el partido demócrata quería pasar un presupuesto de año fiscal 2022 de 6 trillones de dólares pero yo le había dicho a ustedes que ese esa cantidad era o sigue siendo todavía muy alta y que ellos no iban a lograr esa aprobación con 6 trillones de dólares principalmente porque los republicanos número uno los republicanos se oponen a que sea tan alto el presupuesto fiscal de 2022 pero en este caso también porque ustedes saben muy bien que en el partido demócrata hay algunos demócratas que se oponen también a que este presupuesto sea tan alto ustedes saben que principalmente yo en manchín ya ustedes conocen a yo en manchín yo en manchín había dicho que él no iba a hacer no iba a aportar para la aprobación de un presupuesto fiscal tan alto y que si reducían él podía unirse para que hicieran una aprobación pero una aprobación de menos de cuatro trillones de dólares bueno pues aquí aparentemente ya se han unificado y están tratando de que el nuevo paquete económico sea de 3.5 trillones de no tendrá ninguna oposición en que se haga la aprobación porque señores debo decir que en este partido demócrata bueno como en todos siempre hay un niño gritón en este caso el ñoño aquí es yo en manchín nunca quiere que se hagan aprobaciones y si no es como él dice no se hace bueno en este caso lo que está sucediendo es que los demócratas se van a meter a hacer la aprobación sin los republicanos porque como ustedes saben ya los republicanos no quieren que se hagan más aprobaciones y si había tratado de hacer una aprobación mixta pero única y exclusivamente del plan de infraestructura en este caso no se está hablando única y exclusivamente del plan de infraestructura se está también hablando del plan de familia americana incluido más muchas cosas que han incluido en este paquete que tienen que ver con ayuda para preescolar para los niños asuntos de medio ambiente bueno hay un grupete de cosas metidas aquí para no porque ya en la cita le leí parte de esas cosas yo le había dicho señores que este paquete económico sin yo en manchín no se iba a hacer la aprobación no sé si ustedes lo recuerdan en videos anteriores y también le había dicho que ese paquete económico de 6 trillones de dólares que era que se quería hacer antes no iba a ser aprobado bueno pues vuelvo a repetir que el tiempo me está dando la razón ahora lo bajaron este plan o este proyecto de ley era antes de 6 trillones de dólares ahora va a ser de 3.5 y parece que ya si van a entrar en un consenso entre los demócratas para que este proyecto de ley sea convertido en ley se va a pasar por el por el sistema de reconciliación que ustedes saben que funciona con mayoría simple mayoría simple es que si el partido demócrata no tiene los 50 senadores a favor de este proyecto no pasa el proyecto de ley porque ustedes saben que los 50 republicanos van a ir en contra cuando sea la votación los 50 republicanos lo tienen en contra entonces para hacer la aprobación por mayoría simple van a tener que tener sus 50 demócratas el partido demócrata va a tener que tener sus 50 legisladores senadores legisladores lo va a tener que tener a favor si quieren pasar este presupuesto que viene a pasar señores ustedes recuerdan que yo le he dicho miles de oportunidades que antes del primero de octubre le queda una oportunidad al partido demócrata para usar el presupuesto de reconciliación si no lo usan perderían esa oportunidad bueno pues eso es lo que está tratando ahora de hacer el partido demócrata usar esta oportunidad que le queda antes del primero de octubre porque se le está acercando señores señores fíjense la política es una cosa enredada miren se le está acercando el primero de octubre poco a poco fíjense que ellos comenzaron con este con las ideas y las conversaciones sobre este paquete de estímulo económico hace dos meses atrás y todavía no han podido lograr la aprobación entonces que viene sucediendo ahora que ellos están viendo que se le está avanzando el tiempo y avanzando el tiempo y se está acercando el primero de octubre ¿por qué? pues ya julio se está yendo julio ¿verdad? agosto septiembre y ahí mismo ya octubre o sea la oportunidad que ellos tienen para usar el presupuesto de reconciliación termina el día 30 de septiembre y el primero de octubre comienza el próximo año fiscal que sería el año fiscal 2021 ¿por qué? porque el que termina el año fiscal que termina el día 30 de septiembre es el año fiscal 2020 así que si ellos no utilizan le queda una oportunidad del año fiscal 2020 si no lo utilizan antes del día 30 de septiembre perderían esa oportunidad bueno pues esto precisamente ahora es lo que van a tratar de hacer los demócratas de usar su oportunidad para que no se le pierda ¿cómo? haciendo la aprobación de un paquete de estímulo económico de 3.5 trillones de dólares bajándole la cantidad fíjense le han bajado una cantidad tremenda señores le han bajado 2.5 trillones de dólares es una reducción enorme que se ha hecho aquí ¿para qué? para tratar de ¿ustedes saben para qué? para tratar de complacer principalmente a Joey Manchin ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua pero esto se da principalmente para tratar de complacer al ñoño del partido demócrata el senador por West Virginia Joey Manchin porque Manchin había dicho que si que ese paquete tan amplio él no iba a aportar para esta aprobación pues míralo ahí ahí está ahora se lo han llevado cerquita de donde él quiere él quiere que sea menos de 4 trillones de dólares y no tan amplio él quería que fuera alrededor de unos 3 por ahí él decía por debajo de 4 pero cuando se dice por debajo de 4 es que puede ser hasta 2 hasta 2 trillones puede ser por debajo de 4 puede ser hasta medio hasta 500 millones o sea que señores esto será un caso aquí señores que bueno se va a hacer la aprobación aquí se va a dar el caso de que se va a hacer la aprobación se va a usar el presupuesto de reconciliación y ya la aprobación aparentemente está cuadrada no se va a tratar de hacer con la aprobación mixta no va a intervenir el partido republicano y ya la aprobación se tendrá que hacer pronto solamente faltan algunos detallitos y a meterse de lleno al congreso para hacer la aprobación así las cosas bueno pues ya saben nuevo paquete de estímulo económico que va a ser aprobado ya pronto le voy a decir la fecha exacta cuando dejen que transcurran 2 o 3 días porque ya ellos están metidos de lleno en esto ya saben like al video por favor no olviden no olviden suscribirse a este canal este canal es de ustedes señores para ustedes yo llevo estas noticias así que suscríbanse al canal por favor bye bye